Y yo no sé si en un espejo te viste, demasiado linda pa' estar triste Aunque acompañada siempre sola, él no te enamora, él te despiste Que chimba la cadena que te dio, así de tu libertad se adueña Para que la quincinares su queen size Él nunca te dice na' Quiero una horita que te habla Tú eres la baby ideal Pero te tratas muy mal Él es lo que sirve del mal Del mal, del mal, del mal No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Oh, 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 oh Llevo a saber que eres así, te busco antes Estos patios están creciendo en la vida Yo voy contigo y me dije que te siga Así calladita bien bonita que me intriga De Francia, pero lo español pa' tu PR Tú le brinda con el sol, es que esto le hago Mas amén de ese calor, eso combino la bebé Que cocienda, bebé, moda, doyla así Ojalá lo dejo y me diga que sí Ya veo el chimita, la quiero pa' mí El de seguro mañana va a fallar Si quieres olvidar, no sé, estoy aquí Él nunca te dice nada Mira lo linda que está Tú eres el baby real Pero el de tratando mal Él no te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres el baby real Y sube, sube Tienes que separar, tienes que soltar Se ve bien la foto, pero este no es su lugar Mi sentilla es el año Pero tú tienes la boca, no te pones jugar Solo, solo juega contigo Te tiene para presumir con tus amigos Hay que ser loco Es muy ciego pa' muerte No sabes la suerte que tienes en el parque Te eres el baby real, yo quiero hacerlo real Tu sueño que yo tuve, yo mi hijo oficial Ya más tan feliz contigo, no quería despertar Pero, estar con otro bien es una realidad Él nunca te dice nada, de nada, de nada, de nada Él nunca te dice nada, de nada, de nada Oh, 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 oh Su, 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 su Unzuna El perito jontaro Paso 21 Yo, yo, en Rolo Sky El ojo ¡Gracias!